Muy buenas a todos, seguimos aquí en Portia y vamos a darle un poquito de caña al asunto Bueno, el caso es, que echando un pequeño repasito aquí a las misiones que tenemos Mientras esperamos que nos dé la respuesta Merlin En respuesta de Merlin, y aparece la cara de Mei No sé Bueno, Mei porque si nos da la respuesta afirmativa le podremos dar la cámara, entiendo, no sé Bueno, me imagino Tenemos que hacer dos válvulas Estas dos válvulas necesitamos hacer el tier 3 de la mesa de crafteo, así que vamos a ir a echarle a un vistacillo Tenía 22 topazos en el inventario, así que he cogido 3 para dárselas a Ginger La cueva ha encantado todavía nada Tenemos que hacerle todavía la rueda de agua Tenemos un DD con el motorcillo para buscar y algo cremoso para darle al otro que coma Vamos a empezar con nuestra rutina diaria Y es dando a los animalillos aquí Tengo dos gallinas para que me den huevos Oye, que quieras que no Pues va bien la cosa Otra cosilla más, los animales de arriba no solo comen manzanas, ¿vale? Debe ser que por lo que sea, en un principio no me ha parecido nada más Pero luego cuando vine a darle las manzanas del capítulo anterior Me puso, me abrió todo el abanico de posibilidades de poder darle alimento Así que de momento les he puesto que coman fibra, ¿vale? Una dieta rica en fibra Porque tengo mogollón de fibra No es lo que más le va a hacer crecer Pero es que prisa no tengo, también te lo digo Así que vamos con calma Luego otra cosa de las que me he fijado Es que caben mogollón de animales O sea, son 12 Flipa, ¿sabes? Son 12, ¿ves? Nos sale todas las vallas que hay aquí y demás Comida y todo el rollo Vale, le damos esto por aquí Otro por aquí Madre mía, cuando crezcan, ¿eh? Nos empiezan a dar leche ¿Y qué nos darán las ovejas? ¿Hilo? ¿Lana? Supuestamente nos deberían de dar lana Pero bueno, vamos ahí Vamos a dejarlas que crezcan poquito a poco Las vamos acariciando todos los días un poquito Recogemos sus caquitas Y con las mismas, pues nos vamos ahí Vale, a ver Me pone, recoge materiales para... Bueno, claro, es que nos faltan los de este Bueno, en fin Bueno, cosas que teníamos pendientes Y quería hacer En primer lugar, una caña de pescado Vale, tenemos por aquí para hacer tres Tubos, capullos, uno de estos Fabricamos una Perfecto Y lo que podemos hacer es vender la otra Luego tenía aquí distintas cosas Es que los baúl de madera se nos queda corto Y el de metal necesito vidrio endurecido Porque para hacer el vidrio endurecido Necesito un líquido que me dan en las minas Así que flipa Podemos hacer más fibras Vale, estoy haciendo un bogollón de fibra Bueno, un bogollón Bien Puedo fabricar Otro es tanto Porque quiero hacerme otro marquito Y vamos a colocar otra foto Esto lo acabo de pensar rápido Soy así Pulveristario, retago, pigmentos Vale El marco aquí Y isocelutrio El marquito Aquí lo tenemos Uf, te pide mucho, eh Por un marco de estos Pero bueno Vamos a colocar El resto de... No, ordenar todo o no Porque me va a meter las cosas que no quiero Vale, pues hacemos una cosa Hacemos esto así Esto así Y así Así se va a quedar la cosa Así se va a quedar la cosa Vale Bueno, pues con las mismas Nos vamos para dentro de casa Vamos a colocar otro cuadro más Vamos a hacer aquí El mural de los cuadros Lo colocamos al lado Bueno, de momento va a ir al lado Como se puede mover Ojo, espera ¿Se puede rotar? No, no se puede rotar No es que tenga muchas fotos, eh La primera fue la del barco A ver, la del taller de paz Se ve un poco negro, ¿no? Nuestro primer encuentro con Higgins Nuestra aventura de las ratas Mira, con el príncipe de las ratas Loco Ah, vale Que se ha puesto la que te da la gana, ¿no? Me parece perfecto Pero vamos a poner El encuentro con Higgins ¿Por qué? Vale El encuentro con Higgins Ojito Bueno, porque fue lo primero que nos encontramos, ¿no? Esto es un cuadro ¿Y dónde puse la otra foto? Ah, allí Pues espera, 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 espera Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Porque claro, necesito pared libre Vale Tú aquí Y tú aquí Esa es la buena Nuestro primer Cuando vinimos en barco Nuestro primer encuentro con Higgins Y así llenaremos una pared entera Hay nuestra historia en fotos Bueno, entonces Más cosillas Habíamos hecho la caña de pescar Hemos dado de comer a los animales Vamos a ir a por la misión diaria No sin antes leer el correo De Merlin Uf, que nervios ¿Nos dará la cámara? ¿No nos dará la cámara? La cita fue bien De verdad que con lo de la comida No pedí exactamente lo que ella quería Pero bueno, la cita fue bien Albañil Ojo, cámara Esto es buena señal Este ha sido mi primer encuentro social ¿Sabías? Ha sido decepcionante Pensaba que iba a haber Algún tipo de Revelación O iluminación Pero supongo que estaba equivocado Esos libros de cuentos de hadas Están llenos de Imprecisiones Y han hecho que mi experimento fracase Ten Toma mi cámara Es tuya Hombre, a ver Te voy a decir una cosa Tampoco mucho empeño Mucho empeño No le puse Así que pues Vamos a por el A por el encargo Vamos a por Darle la cámara A por no A darle la cámara Y a partir de ahí Continuamos Venga Otro encargo facilito Tres talismanes Estos podemos hacerlo Pero estos nada Muy fácil Dos bufandas Peludas Una valla Para hierbas Este no tiene mala pinta Me da mucha reputación Y doce de tierra Cultivada Eh Venga Una valla para Una solo ¿No? Entiendo que es solo Solo una valla Una valla solo Vale Va bien la cosa Va bien la cosa Nos saca todavía 300 ¿Eh? Nos saca 300 todavía Si encontrase un minimotor Le damos la vuelta Aquí al asunto Por cierto ¿En qué día estamos? Estamos a miércoles El caballo ¿Cuándo lo cogí? Vale Hay que ir aquí Y tenemos una misión El caballo ¿Cuándo lo cogí? El caballo lo cogí El sábado yo creo Vale O sea que lo tendremos Hasta el sábado Bueno El viernes le daré boleto Por el que dirán Vale 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 Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Necesitamos hacer Una valla Rápida y sencilla Abajo de todo Valla para hierbas Fabricamos una La tenemos Así que ahora vamos a ver Que vision teníamos Y vamos a entregarla Es la plaza Ahí vamos a la plaza Vale Sí bueno Imagino que la misión Es la propia en sí Tengo una cámara De fotos Vaya Es una cámara De verdad De haberte costado Mucho Debe haberte costado Mucho fabricarla Como esta cámara Con esta cámara Podremos hacer De nuestro Periódico brillante De verdad Muchas gracias Toma esto Con nuestro Agradecimiento Blablabla Ojo Relación también Vale Vale Mi relación con ella Ha cambiado Ahora seremos amigos O socios Espérate 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 Que la hemos liado Ponía Usa la tecla Para entrar En la cámara Usa la tecla Designada Para entrar En la cámara Ajá Y esa Que tecla es Si me lo podéis No sé Cámara La Z Ok El modo selfie Es el predeterminado Al activar La cámara Coloca la cámara En posición Que prefieras Pulsa la tecla A la cámara dos veces Para hacer Trucos del teclado Distante Poses Puedes sacarte selfies Con otros ciudadanos Una vez alcances El nivel socio Con ellos El modo selfie Es el que se activa De forma predeterminada Jugar O tener citas Ole, ole Mira, mira Siempre es con Emily Cuando quieras Sacarte un selfie Con otras personas Hay más posturas disponibles Tienes una buena relación ¿Qué es esto? ¿Por qué salen nubes Por ahí? Rotar Ahora Vale, 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 vale Ojito Goku Haciendo la Genki Dama ¿Eh? Me hago una foto A ver, a ver, a ver A ver Distancia Posiciones Bueno, 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 bueno Lo que se viene Loco Mira, 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 mira ¡Qué locura! Pero aquí hay mogollón De postura Loco Bueno, mogollón No hay muchas ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Eh! Esto es como abrazando a otro, ¿no? Mi primera foto Tiene que ser épica Pero aquí no O sea, mi primera foto Tiene que ser algo épico Sí, sí, yo ahora mismo Me hago una foto Pero, pero, pero Vamos Tiene que ser Epiquísima mi foto Bueno, epiquísima no Pero una foto decente Por lo menos ¿Lo hacemos con el árbol troncho este? No, no, no A ver, ven aquí, caballo Vamos a ver Primera foto A ver, vamos a ver Vamos a ver Primera foto Tiene que ser en mi casa, ¿no? A ver, crack Vamos a hacer una cosa Porque te veo venir ¿Qué haces? No sé cómo Desde qué posición hacerla Ah, bueno Espérate Porque, claro Yo me puedo mover, ¿no? Entonces Si, si yo hago Verás Se viene Ojo, espérate Porque ¿Dónde está la La primera postura? Creo que es la primera de todas Subir los brazos para arriba A ver A ver, vamos a hacer una cosa Quitamos cámara Ponemos cámara Ojo Sin mí Pero bueno Vamos a ver Ya de los brazos arriba, tío No sale más Vale Perfecto Esta es la buena, ¿no? Esta es la buena Un poquito para allá Un poquito para acá La primera foto Con mi granja No puedo tirar más para atrás No Bueno, pues así Con mi granja, ¿no? A lo loco Hacemos fotos Y la guardamos Venga Ya, ya Ya he enredado suficiente Vale, ya tenemos una foto Más para la vuelta Ah, pues hacer mogollón De fotos, loco Tengo que hacer algo más Con la foto No, ¿no? Encargo del gremio Vamos a entregarlo A ver, jameguillo ¿Dónde estás? A ver Hay que ir A la iglesia de la luz Venga Vamos a la iglesia Crack Casi me equivoco de lado ¿Dónde está la entrada? Aquí Para adentro Vale, ahí la tenemos Toma tu encargo Ahí lo tienes Perfecto Reputación, reputación, reputación Más 94 Pues ni tan mal Mira, mira, mira Que se me acaba de ocurrir Ahora me toca La tontería De la foto ¿Sabes? Vamos Ni tan mal, ¿no? Venga, ya Ya Tonterías las justas Vámonos de aquí Que me vengo arriba Me vengo arriba Y aquí era Colochis de silicio Estos, ¿no? Sí No hay nada nuevo Vámonos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Vale, pues ya hemos hecho ¡Holo! ¡Suelta desde aquí! ¡Ole! Menuda bajada Más rápida Vale Eh... Sí Quiero mirar Ya, lo he bajado Tan rápido Que se me ha olvidado Mirar De la emoción Quiero mirar A ver Que necesito Para ampliar Al tier 3 De construcciones Vamos a ver Esto era Aquí por aquí Si yo quiero mejorar La mesa Al tier 3 Bueno, necesitamos la pasta Porque el resto lo tengo O sea, son Me lo voy a apuntar 30 De madera dura Vale Y luego son 30 piezas viejas Esto Lo de las piezas viejas Buscando el minimotor La verdad es que conseguí la última vez Bastante más Mira, aquí está la que tenemos que hacer Vale Y son Y son 10.000 Ok Vale Esto por Mira Podemos hacer una pistola Loco Vamos a agotir Ya un poco Hélices Cesta Un exhibidor Pólvora Monta cargas Suelo con motor Lámpara Caja trampa avanzada Hemos puesto la La principal Como para poner La avanzada Vale Esto por un lado Y si yo quiero mejorar Esto Vale Esto sí que podría 20 de ladrillo 20 de De hierro Y la pasta Pero es que Ahora mismo tampoco me convence A mejorarlo No tengo Nada que me pida Mejorarlo Ni que me diga No, no puedes construir esto Porque necesitas Esto de nivel 2 Y dices tú Ah, vale, vale, vale Anda Mira que nos está Esperando aquí Haciéndose la despistada ¿Qué pasa, Emily? Tengo un Pero pudiéramos hablar También estás aquí Qué coincidencia Sí, ¿verdad? Ay, qué coincidencia Anda, toma Tengo una cosa para ti Hacha de hierro Bueno, pero yo no quiero dar Un hacha de hierro Más uno Bueno Y no te puedo dar más Vamos a jugar un piedra, papel o tijera Hola ¿No ha querido? Ah, sí Vale A ver ¿Me corta? Voy a sacar piedra Ay, qué tonterrona Que me engañas Será hija de La fortuna me sonríe Será más mona como matanga Oh, toma piedra Venga ¿En serio? ¿Cómo han jugado con mis sentimientos? Me acabo de... Espérate, espérate, espérate Esto no puede quedar así No puede quedar así No, no me lo puedo creer 0-3 es real Is Is Come on back Venga Venga Me lo estás diciendo en serio Vamos a ver Me ha sacado piedra Y me ha sacado papel Entonces yo digo Venga, pues le saco tijera Para ver si me saca papel Y le corto Y ella me saca piedra Así que vamos a sacar papel No hay manera Está torrota la de Mili Bueno, si... Si eso hace que te enamores de mí Entonces sí Te dejo ganar Madre mía, qué paliza Nos acaban de darle O sea, es que es impresionante Pero tú has visto Es que no es normal esto No es normal Vamos a acariciar a estos bichejos de nuevo ¿Queda alguno? No Vale Y a estos que no vamos a acariciar ninguno Sí, nos tengo todos listos antes de empezar Perfecto La plantación, ¿cómo va? Va guay, va guay De hecho, tenía que hacer fertilizante Ya tengo sal Ya puedo hacer comida para el perrete Me gasta mucho el trigo, eh También te lo digo El fertilizante con los moquetes... Vámonos a por moquetes Porque... Ah, bueno, sí Y quería comprar Quería comprar Y quería ver que tengo que comprar Vale, tengo que comprar una planta No sé cuál es Entonces, vamos a bajar aquí Ponemos esto aquí Esta es la llama grande Pero necesito cosas que no tengo Y esta es comino Lechuga y comino Lechuga sí que tenemos Nos faltaría comino Así que vamos a ir a comprar rápidamente comino Porque comino sí que no tengo A ver Vamos, 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 vamos 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 Vamos, vamos, hemos llegado Vamos a ponerte comino Comino Y podría comprar incluso más animales Comino 15, chaval Pero no me estás conmita Uf, y está la alza El precio del mercado Vamos a comprar la alza Que es el dinero para nosotros Vamos a comprar 10, eh Tampoco te flipas Que son 150 moneditas Ojo, y tenemos que entregar las... Las perlas Y claro De comino no tienes Semilla de algodón Lechuga No tienes de comino Vale, vamos a ir rápidamente a entregar Antes de que se me vuelva a olvidar Lo que viene a ser Las... Los topacios estos, ¿no? A ver, crack Tú tienes... Ah, tú querías un estofado Querías algo, ¿no? Un cubo de agua Otro cubo de agua Foto de grupo Déjate fotos de grupo Un cubo de agua quiere Te lo cambio por el caballo Bueno, hagamos... Algo fácil y sencillo A ver Venga Un cubo de agua Nos hace más que pedir esta gente, eh De hecho, creo que tengo un cubo de agua en el inventario Pero bueno Venga Son las 6 y 40 Nos da tiempo a todo Va, 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 va Que vamos todo perfecto A ver, crack Que entramos Toma tu cubito de agua Anda ¿Es que está en el cubo de agua? Ah, bueno, vale Que tiene que regalárselo Vale, 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 vale Cubo de agua Perfecto Ahí lo tenemos Dios, sube Dejadme el caballo una semana más gratis Por el cubo de agua, ¿no? ¿Cómo echar al colega? Vale, ¿qué más teníamos? Eh, para entregar la otra misión A ver, vamos a ver Esta es Ginger Ginger suele estar en la casa Seguro que está en la casa No estará por ir dando un paseo, ¿no? Ginger yo creo que es esta Por como viene aquí marcado Con lo cual Está ¿Hasta dónde el comercio? O no, por la parte de arriba Yo creo, ¿no? Esta es la plaza normal En la parte de arriba Vamos a ver si vamos con él A ver, por aquí arriba Vale, deberá estar en su casa Que era aquí Que es la del alcalde Vamos a ver si encontramos a Ginger Ojo, mírala Ginger, alguien ha venido a verte Hola, gracias por venir Hola, gracias por venir De nada, hombre Quería ir a visitarte Pero mi estado de salud no me permite salir mucho Tampoco quería molestarte por la noche No hay problema Aquí tienes el topacio que querías Gracias Gracias ¿Para qué lo necesitas? Bueno Tengo mucho tiempo libre Así que suelo hacer manualidades No puedo salir a recoger mis propios materiales Así que Dependo de la ayuda de los demás Oh, por cierto Aquí tienes tu dinero Eh, sí Claro Te voy a dar el topacio porque sí Así me gusta Y ahora si quieres Hablamos y me pidas más cosas Mira, te voy a regalar un jabón Me has caído bien Toma, para ti Ojo No te gusta el jabón No te preocupes ¿Ves? Hemos recuperado el puntito Fácil y simple Venga Estás enferma, ¿no? Uf Venga, ¿en serio, tío? Me ha sacado piedra Voy con tijeras ¿Tú qué vas a hacer? Sacarte piedra Claro, sacarte piedra Sí, idiota ¿Vas con tijeras? Pues toma ¡Andala, le dije! Que no me ha engañado Anda, toma unas tijeras No sé qué hacerte Venga Pero venga Esta gente está chetadísima Más uno Bueno, mira, ¿ves? ¿Ves? Eso sí mola Te gana, tío Pero le sube un puntito ahí De cosa buena ¿No? De relación Eso está bien Eso está bien, ¿eh? Me gusta Te he vacilado Y encima te he ganado ¿Cómo te vacilan? Con la piedra, papel o tijera En este juego Es increíble Bueno, a ver Cosas a necesitar Un montón Tenemos que ir a la mina, ¿eh? ¿Qué día estábamos? Ya hemos dicho Vale, nos queda un par más Tenemos que ir a la mina Lechuga, lechuga, lechuga Vamos a coger lechuga Quita caballo Uy, caballo Me está poniendo los nervios Vale, tengo esto Tengo esto Y la lechuga La lechuga La lechuga La lechuga La lechuga Yo que sé Vamos a ponerle Diez No me acuerdo cuánto pedía Vale, vamos a ver ¡Hop! Tengo ya ganas de poner La trampita esta, macho Tres y uno Vale Colocar Colocar Pero déjame leer Los... Eh... Apropiado Para necesitar El adiestramiento ¡Holo! Que le puedo adiestrar Tutorial de adiestramiento Cuando el temporizador Llegue a cero El animal estará bien adiestrado Si has alcanzado El mínimo Cuando el botín Y el círculo amarillo Cuando el botón, perdón Y el círculo amarillo Están en el mismo sitio Pusa el botón Para aumentar la puntuación Bueno, no sé Muy bien ¿Cómo funciona esto? A ver Ya te quedo Esperar a la presa Vale Ahora la pregunta es ¿Tarda mucho la presa en venir? O... Podría ir cogiendo un poco de madera Mientras Sí, también te lo digo Que la madera Ya sabéis Que no es que nos sobre Así que Mientras la presa se acerca Vamos a cortar un poquito aquí de madera Ya van, ya van, ya van Se van acercando Se van acercando Que te corto O tiras para allá O te corto Bueno, nivel uno Precisamente Madera Madera, hombre Bueno, vamos a dejarlo aquí Ya Ya entrará Seguro Lo veo venir Ya entrará Alguien Y mañana lo que vamos a hacer Es seguramente Irnos a la mina Porque Claro, a ver Está la cosa Complicada Vale Esto tiene el momento de sobra Y podemos comprar más animales Por cierto A ti te puedo dejar aquí Volver a casa ¿Y se va afuera? O te vas a casa ya Por fin, de verdad Espero que se vaya a casa Bueno, en fin Vamos a ver Que tenemos por aquí Cinco placas de acero ¿Qué más tenemos por hacer? Tengo once La férrea con los mocos Vamos a hacerla Esto por aquí Ponemos más Vale, a ver ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Toto, 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 toto Vale, vamos a poner a hacer Veinticinco de estos Para poder Hacer más Tengo diez De pancadesio Vamos a hacer Otro veinte Tres días Tres días aquí Dándole dura esto Vale, estos sí han sido De plomo Vale Veinticinco de carbón vegetal Veinticinco de 50 y de carbón vegetal Dale duro Vale, lo tenemos bastante hecho La verdad Oye, ¿podemos ir a probar la cámara? La cámara, no, perdón La caña de pescar mañana por la mañana Vamos a echarnos un sueñecillo Y mañana por la mañana Vamos a probar La cámara de pescar Y dale con la cámara, loco Me da hasta la tos Y todo Vamos a probar la caña La caña de pescar Pero bueno, la caña Y necesitamos pasta ¿Vale? Así que ya veremos a ver Cómo hacemos para conseguir la pasta ¿Teníamos algún encargo del gremio? Que estoy un poquito despistado En el sistema ahora mismo A ver El agua envenenada El estandarte Tenemos el motor Nos falta la rueda La fuerte Didi Y el estofado Así que tenemos que ir a recoger un encargo Vamos a recoger el encargo diario Para conseguir pasta Vamos a cogerle que nos dé más pasta Dentro de nuestras posibilidades Claro Son las siete y media Así que vamos a Saludamos aquí a Remington Una pelea Remington Venga Te voy a curtir Venga Una rápida Venga Vamos Nivel 29 Ya es un nivel menos que tuve ¿Te acuerdas cuando empezamos? Madre mía Pam 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 Venga Un par de golpes más Efectivamente Voy a multiplicar por 10 Mi programa de entrenamiento Me dice Qué crack Sí, la seguridad de Porsche Ya podéis entrenar más Cracks El Higgin ¿Qué haces aquí? Higgin, te voy a petear Oye, he venido para petar la cabeza a todo el mundo Vamos Venga Level 15 Si es que eres patético Te voy a dar mis vueltas en todo Mira, mira Venga, sí Pega un par de puñetazos Va Uh, madura monzana, loco Y siete de oro Así me voy Vale Para adentro Así es que le se pega demasiado rápido Bueno Vamos a hacer así una recicilla más Y Django ¿Cómo van esas recetas? No tiene más recetas de momento Vale Marchando una de nuestras recetas Vamos a saludar a Sofi A Sonia, perdón Quiero hacerme la primera foto con Con Emily Así con alguien Pero es que Vamos a pelear o A ti te gano Tienes Tienes cara de que te gano Vamos Ya estamos con los main game Ya estamos con los juegos mentales Voy a sacar piedra Pues yo también Vamos Y otra piedra más Otra más Y vení arriba Otra más ¡Vamos! Así me gusta Nuestra relación fluya Bueno Vamos para adentro ¿Qué juegos mentales te hacen aquí, eh? Voy a sacar ¿Yo puedo decirle esas cosas? Voy a sacar esto Y a ver qué me hacen Bueno Un pulverizador No puedo hacerlo Dos placas de cobre Este sí Pero me da poquito Este me da pasta Dos placas de acero Este también puedo hacerlo Es carillo Pero se puede hacer Y dos riñoneras Me da mucha relación Pero quiero ir a los ¡Que me ha quitado! Pues me la ha quitado Eso me pasa por Por no espabilar Pues no me la quita Delante de mis narices Bueno ¿Y las riñoneras estas? Es que las riñoneras No voy a poder hacerlas Ya te lo digo yo Bolso, bolso Suida Riñonera Mesa 3 ¡No podemos! Me la ha vilao, macho 31 y 91 Es que el pulverizador No puedo hacerlo ¡Hola! Como no la ha jugado ahora Dos riñoneras No puedo hacerlas Bueno Tendremos que coger No tenemos más remedio Hay que coger esta Así que nada Dos placas de cobre Vamos a por ellas Antes de que se me olvide Se las damos a Diyango Echamos un vistazo A ver si alguien ha caído En nuestras redes Y nos vamos a pescar un poco Tengo que coger gusanos Que no se me olvide A ver Vamos a ello Placas, 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 placas Placas, placas, placas No sé si eran dos o tres No me acuerdo Placas de cobre Dos Ok Perfecto No, perfecto Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Dónde estaban Aquí, aquí, aquí Vale Ahora sí Vale, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Venga Vamos a entregar la misión Rápido Vamos a montar el muñecajo Y nos vamos a A ver si ha entrado Alguien en nuestra llama A ver, ¿dónde está Diyango? ¿Ya has entrado adentro? Vamos a ver Aquí tienes tu encargo, crack Ojo, que me aumenta Ah, claro Claro, si aumento la relación Con Diyango Me aumenta la relación Con la otra Porque son colegas De trabajo De currele Vale Ok Venga, vamos para afuera Bueno, entonces Vamos a ver Si ha caído algún animalillo Dentro de nuestra trampa Y podemos tomarlo, loco No sabía yo que se podía tomar Vamos a ver Ahí lo tenemos Surprise Alimentar Amansar Vale Vamos a amansarlo A ver cómo funciona esto Vale, vale Ya sé cómo funciona esto Ojo Que me cambian de letra Vale, vale Pues no es tan fácil Como yo pensaba Olo, olo, olo Que locura de letras Loco Y de círculos Bueno, bueno, bueno No Madre mía, madre mía Que locura Olo Castura fallida ¿En serio? Pero tú sabes Qué locura ha sido esto Si no me he enterado Ni de cómo iba la barra Ni nada Madre mía Qué locura ¿Puedo hacer? ¿Tengo otra trampa? ¿O tengo que fabricarla? ¿Que tengo que fabricar Otra trampa, loco? Bueno, 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 bueno Bueno La cosa nos ha quedado así Volveré Pero antes Vámonos No he cogido los gusanos Me he cogido los gusanos Los gusanos Me he cogido Vamos a coger Gusalapillos Qué locura, chaval Veías círculo Por todo el lado Y decías Flipa Decías Flipa 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 Diez gusanos Venga No valdrá con ellos La super caña Ahí la tenemos Y ahora vamos a ver Si cogemos el super pez Así somos nosotros Venga A por el super pez Yija Super pez Super pez A por el super pez Super pez Y si hay mariquitas Les vamos Uf Hola Que de mariquitas Hay que darles Hay que darles A las mariquitas Una por aquí Ahí, ahí Dame en mocos Dame en mocos Necesito mocos Si lo sabéis Dame un fogollón De mocos Vale Aquí no corras Vamos Si hacemos esto así Llegamos más rápido ¿No? ¡Holo! ¿Dónde has parado? Loco Que me has dejado En mordos Vale Vamos andando Venga Para abajo A ver Esto estaba tal Que por aquí ¿No? Aquí Vamos a limpiar Esta zona Para que no nos moleste Nadie Listo ¿No? Vale Vamos a pescar Aquí con toda la roña ¡Oh! Ya no recuerdo Cómo se hacía esto Ojo, ojo Ojo que estoy gordo A la primera Y no me acuerdo Cómo se hacía Ah, vale Con calma, ¿eh? Con calma Tiento, tiento, tiento Calma, calma Calma, calma, ¿eh? Que tiene que ser nuestro Y hace mucho que no hago esto Vamos Despacito Suave, suave, suave 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 Crack Suave Deja que tire Un poquito Deja que tire Deja que se canse Deja que se canse Tranquilo, tranquilo No te pongas nervioso Tira el pececillo Tira el pececillo Tira el pececillo ¿Cómo? Y me lo ha dicho En serio, ¿verdad? No, no Qué pique grande Qué pique grande Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora O sea, no entiendo Cómo al final del todo Se ha partido, tío Si estaba aquí ya ¿Ves? Si es fácil, tío No entiendo No entiendo Cómo ha ocurrido eso Uf Tira el grande Y lo sabías Bueno, aquí me he venido Arriba yo Me he pasado de listo ¡Vamos! Segunda oportunidad Ahora sí, ahora sí Mucha calma Mucha calma Hay que seguirle Y tirar Pero tirar muy suave Porque mira El circulito Rompe la burbuja No, no, no Uf Es que si quito el circulo Del pez También se rompe ¿Sabes? Como haga un giro Y lo tenga muy rojo Flipamos todos sin colorines Venga Aguanta Aguanta Poquito a poquito No, 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 no Venga Venga ¡Vamos! Un golead 350 ¡Vamos! Quiero más golead Este chiquitillo Lo traemos poquito a poco Para acá Que con esta Con esta caña Ya podemos pescar A los golead Que eso significa Que en el concurso de pesca Lo vamos a dar todo No te veo Un salón dorado Claro Aquí lo que merece la pena Son los golead Realmente Vaya, hombre Venga, ahora vamos a ir Voy a pescar el último Y nos vamos a otro lado Venga, otro golead ¡Vamos! Venga, con suavidad Señor golead Vale, vale Con suavidad No, no tires No te quito, hombre Venga, no ha estado mal No ha estado mal Vamos a conseguir Un par de mocos más Ah, pues no me ha dado mocos También suelen dar mocos Bueno, en fin ¿Qué haces por aquí? Últimamente compiten Por mi amor, ¿eh? ¿Qué te puedo regalar a ti? ¿Quieres un gusano? Vale, las bufandas os molan Pero se la vamos a regalar A Sofía Vamos a regalársela a Sofía Uf, es que tiene unas perolas Menudos sarténes tiene Menos luceros del alba A ver, vamos a ver Sofía Estás por aquí Es que me ha caído bien Porque ha sido maja Ah, pues no No está aquí Se ha pirado Bueno, ya la encontraremos Le regalaremos una bufanda Eso de que te gane Y un puntito de amistad Está guay, hombre Está guay Vale, vamos a ver Vamos a dedicarle Un poquito de tiempo A estos animalillos Para que crezcan sanos y salvos Sanos y salvos Salvos No sé, me suena muy mal Al mismo salvos No sé, me suena feo la palabra Venga Estas gallinas Ponedoras de huevos Que estéis al 120% Vais a tope de felicidad Podemos vender la felicidad También os lo digo, eh Que aquí otra cosa no Pero por vender Se puede vender muchas cosas Venga El último De este lado Ahora venimos aquí Recogemos Estos nos ponen Nos plantan Buenas ñordas, eh Todos los días Plantan una ahí tranquilamente Venga Estos van a A crecer lentos Pero sin problemas Venga Con vaquita Pollo Sin pollo Y vaquita Nos vamos a despedir Ay, esa es la buena Y el caballo Que, hijo Te podrías quedar ya en tu casa Vamos a devolver el caballo ya No quiero que me vuelvan A cobrar otros 500 Venga Eso por ahí Cogemos el caballo Lo vamos a llevar a su casa Lo vamos a devolver ya Que no quiero que me cobren Por si acaso, ¿sabes? Devolver el caballo Con éxito Perfecto Muchas gracias, crack Por tu trabajo realizado Ahí lo tenemos Y nos vamos Eso sí Ahora a pata Y tengo que fabricar Una trampa más Una trampa más Porque quiero una llama Ay, madre Si no me muero antes Pero todo eso ya será Para el próximo capítulo Así que Nos vemos Adiós Chao, chao Hasta la próxima